Presenta Cremas Tortulani. Arrancamos el día juntas. Tortulani, como a nosotras nos gusta hacer. Purificadores de agua Doubleton. Tecnología de filtrado superior. De origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad. 0800-8876. Presenta OptiCabrioso. Servicio diferencial en soluciones ópticas. San José, 1232. Teléfono, 2902-5051. Último tramo de esta tarde en casa. Seguimos con Matías Dodel, licenciado en Ciencias Sociales. Doctor en Sociología. Pero les recordamos que Cremas Tortulani arrancan el día junto a vos. Estamos listas para lo que va a venir. Nuestro tiempo es importante. Hacemos lo que nos gusta y un poco más. Siempre te llevé en la piel. Y hoy también. Tortulani, como a nosotras nos gusta hacer. Cremas Tortulani. Distribuidor exclusivo, Eduardo Chiape. Hay 10 mitos sobre Internet y las redes sociales que han detectado. No nos va a dar el tiempo para todos, Matías. Pero hay dos que me parecen que son muy significativos. Mejor dicho, tres. Dos de ellos tienen que ver con el efecto de las nuevas tecnologías, de las pantallas sobre los niños y adolescentes y el grado de adicción. De esto te circula mucho. Exponerlos mucho tiempo a las pantallas le puede generar trastornos psiquiátricos del comportamiento. Y lo otro es, ¿hay jóvenes muchos o significativamente adictos a las redes o a las pantallas? Lo primero que va a ser un poco controversial es que la evidencia de que el tiempo a pantalla tiene un efecto en temas de salud mental, depresión de estudios, es bastante pobre. Y hay un montón de estudios recientes bastante sofisticados en Estados Unidos con muestras de 300.000 personas, hipercomplejos, que señalan que sí, hay un efecto, pero es mínimo. En el sentido de que encontraron que tiene más efecto la cantidad de papas, no papas fritas, papas que come un adolescente sobre la posibilidad de tener depresión o no, que el tiempo de pantalla. ¿Por qué las papas? Es porque hay cosas que son correlaciones que no implican una causa, pero hay una asociación. Obviamente es mucho más complicado el tema de la autoestima, o la imagen corporal, o la relación con los padres. Entonces se le empieza a dar esto de las pantallas, está bueno ir para atrás y ver qué pasó con la radio, con la televisión, con los videojuegos, con las novelas victorianas. Haciendo el reporte de Kids Online, encontramos que cuando salían las novelas victorianas, y acá son los medios más tradicionales, el discurso público empieza como a asustarse de esto, llaman pánicos morales. Es decir que iban a pudrir la cabeza de los adolescentes con la radio. Entonces no es que no hayan peligros, lo importante es dimensionarlos razonablemente. Me preocupó lo de la novela victoriana. No sé si no quiero profundizar en eso. Pero será otro día, díganlo. Me pareció la entrevista como género periodístico, los diarios serios de Europa, Estados Unidos, no la usaban porque le parecía una vulgaridad. Eso pasa y se viene repitiendo. Y sobre cuántos chicos, a ver, probablemente esté subi mencionado, pero en la encuesta que le preguntamos a los chicos, habían tenido, por ejemplo, habían dejado de comer y de dormir por usar internet, habían peleado con la familia y los amigos, o habían bajado las notas, estaba en el entorno de 14, 15, 18%. No es poco, pero no es esa epidemia de adicción a internet que hay. Y una cosa que decían los chicos es que, ojo con focalizarse en nosotros, decían ellos, porque mis padres, cuando estamos comiendo en la mesa o algo, están con el celular. Claro, sí, sí. Entonces no es un problema de los niños. El efecto de los adultos es más devastador que la nueva tecnología. El autocontrol a la hora de usar el teléfono celular, que es difícil, a mí también me pasa, es una habilidad que se va adquiriendo y es un problema de todos, no de los niños. Está claro. Pero no es una epidemia. Eso sí creo que está claro. Matías, el tema de las fake news, de las noticias falsas que circulan en las redes, no es que se haya inventado ahora, pero incluso esto puede tener impactos a nivel, o está teniendo a nivel de los sistemas políticos. ¿Somos los usuarios muchas veces los que distribuimos, viralizamos noticias de las cuales no tenemos certeza de que sean ciertas? Hay varias posturas. Yo, en esta discusión, me adhiero a que tenemos un rol clave en esto, porque por más que haya Bolsonaro contrate 100.000 cuentas que manden spam, porque de fondo es spam. Es spam, claro, sí. El spam no generaba fake news. El asunto es que ahora esas noticias, aparte de llegarnos de una cuenta de spam, nos llegan de un primo, de un abuelo, de un tío, de un amigo, y no nos tomamos la molestia de chequear eso de lo que estábamos hablando ahora en el corte, el tema de la noticia de Sendik, que es muy poco verosímil. Lo de las bolsas. Lo de las fábricas de bolsas. Es verdad que la del libro de la calle Pou había cierta manipulación un poco mayor, pero otro ejemplo que yo te ponía es que cada vez que hay un temporal, la gente comparte la misma nota de Metzul que va a ser el temporal más grande del mundo. Uno hace clic ahí y chequea y dice 2010. Entonces, no basta más que hacer un clic, entrar a la nota para darse cuenta que esta información no corresponde con lo que estoy compartiendo. Y lo que pasa es que cuando lo que nos llega está como de acuerdo con la visión de uno, uno tiende a bajar un poco la defensa. Sí, a creerlo, claro. Baja la defensa. Cuando es del otro lado, uno dice, no, esto es mentira. Es mucho más fácil, me decía un estudiante, ver el eslogan en el bando de enfrente. En el bando de uno es muy difícil ver el eslogan. Se pierde a Mariano del Richeto. Entonces, no falta. ¿No falta? Lo espero. A ella también será nuestra invitada. Hasta mañana.